Bueno, como molan ya los meses, mayo, junio, julio, incluso agosto, que empiezan a salir nuevas camisetas y los vídeos de mejores camisetas del mes, como es este, tienen bastante chicha. Hoy es lo que vamos a hacer, mejores camisetas desde mi punto de vista que han salido en el mes de mayo. Déjate un like, suscríbete al canal, que mira a toda la gente que no está suscrita, eh. Mira a toda la gente que no está suscrita. Y empezamos. Y empezamos hablando de esta camiseta de la selección francesa local que Nike ha hecho para la Eurocopa 2022, que va a tener lugar dentro de muy poquito, de hecho trataremos aquí camisetas de selecciones como esta de Francia, que la verdad es que, bueno, presento un diseño que está bastante, bastante guay. Desde mi punto de vista, quizás un pelín sobrecargado, cuando haga el vídeo de las mejores camisetas de la Euro, vais a ver que no la pongo en la número uno, porque creo que este patrón floral, de flores, mola, está guay, está guay, queda bien, pero un pelín sobrecargado, ¿no? Y la camiseta con el tono de azul que utilizan a mí me recuerda un poco a las del Chelsea. Por eso dentro de lo que cabe, me gusta la camiseta, me gusta, es una camiseta que me podría comprar, pero no la termino de ver personalidad. Y eso que el patrón sí que es, sí que tiene que ver con, no sé, con la realeza francesa, con, bueno, pues esos patrones, ¿no? Que hay que tienen que ver con la historia de Francia y demás. Pero no sé, luego es verdad que el rojo lo queda muy bien, en el cuello, en los costados, el blanco con el Nike, con el escuito de Francia y demás. Pero, no sé, la termino de ver una copia del Chelsea, me recuerda mucho a esta camiseta del Chelsea que ahora os estaré dejando en pantalla. Por lo tanto, para mí, esta camiseta está muy, muy bien, a mucha gente le ha encantado, a mí también, pero únicamente la cuelo en el puesto número 10. Vamos a ir al puesto número 9, con esta camiseta de la Leti Club, que New Balance hace para el conjunto Bilba y No, para esta nueva temporada 22-23. Es la equipación local y, evidentemente, utiliza los colores habituales del conjunto vasco, el rojo, el blanco y, luego, bastante presencia del negro. También es algo que me gusta. Cuando hicimos el vídeo de las 10 últimas locales del Athletic, vimos como en algunas camisetas sí que se utilizaba el negro, en otras no, y esta sí que lo usa y a mí, por lo tanto, me gusta bastante. Los puños, quizá, son demasiado grandes. Es algo que ya estábamos viendo en New Balance. Lo hemos visto en otros equipos como Red Bull Bragantino, que hace poquito ha firmado por New Balance. Pero, bueno, aunque estos puños sean grandes, sí que me gusta el cuello también. Y es una camiseta que es verdad que se ve simple, pero el botoncito le aporta bastante. El New Balance en negro también queda muy bien. Y a mí, personalmente, me gusta esta vuelta a lo clásico, que están haciendo varias marcas. Vamos a ver que aquí se cuela alguna que otra. Así que, de momento, New Balance, Lady Club, puesto número 9. Continuamos ahora con la tercera camiseta del RB Lightship. Antes habíamos dicho que Red Bull Bragantino había cambiado de marca a New Balance. No es el caso del conjunto alemán que vuelve a vestir Nike. Y que, en este caso, lo hace un diseño que, según he leído en Footage Online, es un diseño team wear. Eso quiere decir que, hasta ahora, el Lightship sí que estaba en los equipos elite, en los equipos top de Nike. Es decir, había diseños exclusivos. Aunque yo te debo decir que hay alguno que otro que no era muy exclusivo. Y que este diseño, por lo visto, es un diseño que va a ser repetido. Es decir, es un diseño genérico. Es verdad que los colores negro y rojo no creo que se apliquen en otro equipo. En el Lightship quedan muy, muy bien. Y a mí, aunque sea un template o un patrón repetido, sí que me gusta. Básicamente porque todavía yo no recuerdo haberlo visto en otros equipos. Si alguien se acuerda haberlo visto en algún otro, que me lo ponga en comentarios. Pero bueno, eso. A mí el resultado final sí que me gusta. El negro con el rojo, esas líneas así como verticales que se componen de diagonales. El efecto degradado. La publicidad de Red Bull. Y, por lo tanto, es una camiseta que yo, bueno, no sé si me compraría. Al igual que el Athletic Club y la de Francia. Me las podría comprar. Pero no sé si me las compraría de inicio. Porque creo que tampoco son camisetas que me llenen un montón. Pero sí que considero que son camisetas de 7,5 o 8. Por lo tanto, entran en este vídeo. Hablábamos antes de que el Athletic Club volvía un poquito a lo clásico, ¿no? Con Igualans, dentro de que nunca se ha terminado de salir de lo clásico, porque las camisetas del Athletic Club tampoco es que hayan sido la máxima innovación. Tampoco han sido las del Real Madrid. Aunque también te tengo que decir que la del año pasado, con esos toques en azul, en naranja, ese patrón que molaba un poquito la fuente de la plaza de Cibeles, sí que se salía de lo habitual. Pues, para esta camiseta local, 22-23 del Madrid, Adidas vuelve a traer un diseño clásico. Y tiene todo el sentido del mundo este concepto de vuelta a lo clásico. De hecho, incluso más que otros años, porque el club hace 120 años. En este 2022, hace 120 años, se fundó en 1902. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo ver este diseño mucho más minimalista, con el blanco, un blanco muy puro como principal. Vuelta al color violeta que vemos en el cuello, un poquito también con el negro que vemos en las tres rayas. Y luego, además, la camiseta, esto tendréis que verlo en persona, incluye un pequeño patrón del escudo del Madrid, varias veces repetido, con un poquito apacidad, que hace que la camiseta no se quede del todo aburrida. Desde luego, se ve muy bonita en el sentido de que se ve muy clásica, que se ve muy retro, que se ve muy limpia. Esa yo creo que es la palabra que hay que utilizar. Ese blanco es muy, muy puro. Y creo que al Madrid le queda bastante, bastante bien. A mí, al final, es una camiseta que sí que es verdad que me deja un poquito de dudas, porque se puede quedar aburrida. Y yo, al final, siempre he criticado que Adidas no suele innovar mucho con el Madrid. Pero en este 120 aniversario sí que lo entiendo. Y creo que el tema del cuello, en tipo solapa, le aporta bastante a la camiseta. Y que le da ese toque que necesita para que no se quede sosa, como sí que ha pasado desde mi punto de vista en otras equipaciones. Por eso, esta camiseta del Madrid la meto en el puesto número 6 de las mejores que se han estrenado en el mes de mayo. Un poquito parecido le pasa al Arsenal. En este caso, es verdad que no hace una cifra significativa de años desde su fundación. Pero sí que vuelve un diseño clásico, retro. De hecho, está inspirado en la década de 1994, 1995, 1996, por aquella época. Ya que ese cuello que estáis viendo también de solapa y que se repite, al final Adidas lo repite, tiene como una especie de relámpagos, que esto sí que no lo tienen en Madrid, y que hace un poco referencia al patrón que había en esas camisetas, como digo, de mitad de los años 90. Además, el cuerpo de la camiseta se en rojo, las mangas en blanco, por aquella época también lo eran. Y es una camiseta que es verdad que, bueno, tampoco escapa mucho del diseño que veíamos el año pasado de Adidas, incluso hace dos años, bueno, hace tres años, porque es verdad que el de Adidas sí que era un poquito más complejo. Es un diseño básico. Y lo que os estoy diciendo, de nuevo, he vuelto un poquito a lo clásico por parte de Adidas, después de un año en el que yo creo que sí que había innovado, y es lo que os comento, yo creo que al final al Arsenal le queda bastante bien. El tema del cuello, tanto en el Madrid como en el club inglés, aporta bastante, y por eso a mí son camisetas que me parece que están muy bien. Continuamos con Peñarol. ¡Ay, Peñarol! ¡Ay, Punguita! Y por lo que he visto es la camiseta visitante del año 2022. En Latinoamérica no sé muy bien cómo funciona el tema de los años, si se utilizará solo para este 2022 y también 2023. El caso es que esta es la camiseta visitante, por lo que he visto en todo sobre camisetas de Peñarol. Y la verdad, ¿qué te debo decir? Me gustaban las terceras camisetas de Puma del año pasado y me siguen gustando, por lo tanto en Peñarol me encanta. Además, con el negro, que pese a no ser un color, que muchos me decís que no es un color, bueno, alguno, no todos, pero me decís que el negro no es un color. Bueno, yo voy a seguir diciendo que es un color. El negro es mi color favorito. Color, sí, color. Y el amarillo creo que le sienta muy, muy bien. Y lo vemos con esas dos líneas horizontales en el medio, el nombre de Peñarol escrito, ojo porque aquí no se pierde el escudo, sino que aparece también el Puma a la misma altura y, por lo tanto, es una camiseta que sí que me gusta. Además, hay mucha gente de Peñarol. Dentro de muy poquito haremos el vídeo de las diez últimas camisetas, así que estés atentos y es una camiseta que sí que me gustaría tener en mi hermano. Vamos con la última camiseta que hace Puma para Italia. Se acaba este periplo entre la marca alemana, la selección italiana, vendiendo otra marca alemana, que será Adidas, pero esta será la última de Puma. No vamos a verla en el Mundial porque Italia no ha clasificado el Mundial de Qatar 2022. Entonces la veremos, por ejemplo, la habréis visto ya vosotros, en la finalísima esta que han jugado Italia y Argentina, campeón de Eurocopa contra Copa América, etcétera, etcétera, y en algún partido, supongo, Nation League, tal. Bueno, es una camiseta requinada con dos tonos de azul cruzados que tienen que ver, hacen como cuatro formas, ¿no? Tienen que ver con los cuatro mundiales que ha ganado Italia. Arriba a la izquierda sería el del 34, arriba a la derecha el del 38, abajo a la izquierda el de 1982 y abajo a la derecha el último, el de 2006. Además, en el cuello se incluye la bandera italiana que creo que queda brutal, el Puma, que lo vemos tanto con el loguito de... o sea, el nombre escrito Puma, como también con el animal, creo que va bien en dorado, el escudo de Italia. Y es verdad que la camiseta anterior de Italia estaba muy, muy bien, la verdad, o sea, era un camisetón, pero bueno, esta creo que tampoco está tan mal, se ve bastante limpia y a mí me gusta, es una camiseta que, desde luego, me podría comprar. Vamos a ver lo que hace Adidas con Italia, pero... A mí Puma me ha dejado dudas, la verdad, siempre me ha dejado dudas con la selección italiana, pero estos últimos años me estaba gustando mucho el trabajo. Vamos a ver Adidas, de verdad, vamos a ver Adidas, pero bueno, de momento nos quedamos con esta de Puma y ya veremos lo que consigue hacer Adidas con la selección italiana. ¿De quién no se va Puma? Es de Paraguay, le hace un diseñazo muy, muy retro, otra vez vuelta a lo retro que habíamos comentado antes y me encanta, la verdad, inspirado en la selección paraguaya de 1979, en esa camiseta con la que se ganó la Copa América y que presenta un diseño ultra mega clásico, rojo y blanco, no tiene mucho más, pero solo con aprovechar cuello y puños, fijaos cómo gana la camiseta y desde mi punto de vista el que el Puma vaya escrito y también con el animal como he visto en Italia y por cierto, en otras selecciones de Puma como Egipto, como Senegal, etcétera, etcétera, bueno, ya las veremos en algún momento. A mí me encanta, la verdad, creo que queda muy, muy bien esta camiseta de Paraguay y ojalá en algún momento baje el precio o lo que sea porque sí que me gustaría tenerla y que Paraguay tenga representación en mi colección que hasta ahora creo que no lo tiene. Por tanto, es una camiseta simple, sí, pero a mí me encanta y creo que en selecciones las cositas simples siempre suelen funcionar, por eso para mí esta camiseta de Paraguay entra en el puesto número 3. Antes de pasar a la media de plata, te vuelvo a indicar toda la gente que no se ha suscrito al canal, por favor, y así además, a ver si me dais también dinero y me pillo un logopeda porque lo que es vocalizar hay veces que no sé hacerlo. Suscríbete a la canal y deja tu like. Venga, vamos ya al puesto número 2. Puesto número 2 para la camiseta local del Borussia de Dortmund, en amarillo y en negro que es algo que sí que habíamos visto alguna vez en el Dortmund, vuelve y me encanta, recordando un poquito esa Champions 2012-2013 cuando llegan a la final, eliminan al Madrid, eliminan al Málaga y bueno, pues se basa Puma en esa camiseta, lo que fastidia bastante es el one and one. De hecho, he visto algún diseño que os dejaré ahora en pantalla donde intentan arreglar el one and one mezclándolo con los colores del Dortmund, con el amarillo y con el negro y creo que sería un acierto, una pena que Puma no lo haya hecho así. Luego además, para que la camiseta no se quede aburrida aparte de esos puños bastante grandes en negro, hay un patrón en las líneas en negro que hacen referencia al local o restaurante creo que es Wiltzsut, bueno disculpad mi alemán, que es donde se fundó el Borussia Dortmund en 1909, así que también tiene ese componente histórico además de ser una camiseta que visualmente se ve muy muy bien. Por eso, esta primera equipación del Dortmund para la temporada 22-23, puesto número 2 de las camisetas que a mí personalmente más me gustan en el mes de mayo. Y en el puesto número 1, primera camiseta del Manchester City. A mucha gente no le ha gustado, a mucha gente le parece simple, a mí me parece que busca eso porque además es una camiseta que se basa en los años 60 y 70 y me encanta. Ya solo con meter el escudito al medio y el puma al medio a mí ya me tiene ganado y luego además le añade ese color granate que queda... Y luego además le añade ese color granate que queda... Y luego además le añade ese color granate que creo... Y luego además le añade ese color granate que creo que queda muy bien con el blanco en el cuello y en los puños. Siempre digo que una camiseta simple viene aprovechando... O sea, aprovechando bien el cuello y los puños pues queda muy muy bien. Y en este caso se recupera el granate que se vistió en los años 60 y 70 sobre todo en las medias. Bueno, más bien en las medias. Y por cierto, también esta camiseta hace un poco referencia a un futbolista que es Colin Bell apodado de King. Por cierto, dentro del cuello viene Insignia que pone de King. Que fue un jugador muy importante en la historia Citizen pues ahí está el tributo con los colores con la insignia y me parece un camisetón que ojalá también esté a buen precio cuando acabe la temporada seguramente porque molaría comprarse. Y estas son para mí las mejores camisetas que se han estrenado en el mes de mayo. Pero ya sabes que tú en los comentarios me puedes poner tu punto de vista. Y si ha llegado hasta aquí también me puedes dejar un buen like te puedes suscribir al canal y me puedes seguir en todas las redes sociales que te estoy dejando por aquí. Además por la pantallita te dejaré también un vídeo con diferentes reacciones a camisetas oficiales que han salido de equipos como el City, como el Dortmund, como el Madrid, como la Juve, etcétera, etcétera. Liverpool, repasamos algunos que no habéis visto aquí y es interesante. Y nada, lo he hecho. Activa la campanita y mañana nos veremos en un nuevo vídeo. Adiós.